Y es momento de la primera entrevista en este programa en Arriba Gente. Vamos a hablar de turismo y desde la oposición hay planteos hacia el gobierno, sobre todo para crear un fondo de emergencia para el sector, además de extender el seguro de paro para los trabajadores que se han visto afectados, sobre todo en estos últimos dos años por pandemia. Vamos a conocer los detalles de estas propuestas y le damos la bienvenida a Benjamín Liberoff, senador suplente por el Frente Amplio y ex ministro, además de subsecretario de Turismo. Bienvenido, Liberoff. Buenos días y feliz año para ustedes, sus afectos, para quienes trabajan en el Canarias, los que nos están viendo. Muchas gracias y de la misma manera. Bueno, Liberoff, hay que hablar de turismo. Hay algunas expresiones que han realizado las autoridades vinculadas al turismo, sobre este éxito de la temporada. ¿El mejor en décadas se ha señalado? ¿Cómo lo ven desde la oposición? Bueno, en primer lugar, creo que como todos los uruguayos, lo que deseamos es que haya una muy buena temporada. Eso es lo primero. Lo segundo es que si es buena, es mala, la mejor en décadas, creo que lo mejor es referirnos, o por lo menos tener en cuenta, datos concretos, no alfatímetro. Yo veía hoy de mañana una noticia en la cual decía que alguien en Punta del Este había visto que había una cola larga de autos y que entonces tomó su celular y firmó desde la barra hasta los cinco dedos. Y esa era la opinión de que era una situación excepcional. A ver, el Uruguay llegó a cuatro millones y más de visitantes al año. Nosotros venimos de un año en que no llegamos ni a dos, no culpa del gobierno, sino culpa de la pandemia. Vimos algunos números a los cuales se hacía referencia para decir que la mejor en décadas y se está apoyando en los números de la Dirección Nacional de Migraciones. Los números de la Dirección Nacional de Migraciones son una parte de la información que necesitamos para poder hablar de eso. Se dice que... 276 mil aproximadamente. Ahora, Migraciones no discrimina residentes de no residentes uruguayos, por ejemplo. No discrimina de los que trabajan, siendo extranjeros, trabajan en Uruguay y vuelven. Las cifras que manejó entonces el subsecretario de Turismo, Remo Monseglio, no son tan acertadas. Él se refirió, por ejemplo, al 100% de los amarres en Punta del Este. Pero amarres en Punta del Este. La ocupación hotelera que también se ha visto reflejada. Amarres en Punta del Este del 100% yo recuerdo incluso momentos en los cuales se remataron las posiciones que el Presidencia de la República tenía y que no utilizaba porque había más demanda que oferta. Los números que sean buenos no quiere decir que efectivamente se estén correspondiendo con lo que hay que técnicamente referirse. ¿La ocupación hotelera tampoco? La ocupación hotelera en el Uruguay es importante. Ahora, del 26, 27 de diciembre al 10 de enero, ustedes, porque son periodistas y trabajan, dígame, ¿cuándo no hubo más del 90% de ocupación en la hotelería? Bueno, por los dos años de pandemia, claramente, no ocurrió. No, no, la pandemia la dejamos de lado. Digo, yo sería irresponsable, no, no, no. En la época de... Yo estoy hablando de los años 2000, del 2005, incluso de antes del 2005. Los cortes de puentes no habían afectado esa temporada. Afectaron, pero los cortes de puentes, entre el 26 de diciembre y el 10 de enero, a lo que tradicionalmente llamamos rebellón, tiene ocupaciones de ese porcentaje. Incluso yo recuerdo que el propio presidente de la Cámara en aquel momento, que después fue director de turismo de Maldonado, Luis Borsari, decía, ahora pueden haber mejores o mucho mejores temporadas, pero temporadas buenas ya hay. ¿Pero usted lo que discute es qué es la mejor en décadas o qué es una buena temporada? No, yo no estoy... Primero, no estoy discutiendo. Lo que estoy... Ustedes me preguntaron y yo les estoy contestando. No, no, no estoy... Y los números, lo que yo digo es, si en este país llegamos a tener 4 millones de turistas y hoy tenemos 2 millones, que me digan que esta es la mejor en décadas, no parece ajustado a la realidad. Entre otras cosas, porque los números que yo acabo de mencionar de migraciones, hay que depurarlos técnicamente para ver cuántos efectivamente ingresaron. Yo les voy a dejar, porque los números, en todo caso, acá ustedes tienen, desde el año 2016 hasta el 2020, antes de la pandemia, ustedes van a tener acá los números del primer trimestre, del 2017 al 2020. Y ustedes lo pueden ver. Entonces, ahora, ¿cuánto estamos? A 3 de enero, cuando todavía Rebellion no terminó. Ayer se empezó a ir gente brasilera, que es lo normal. Y entonces yo no voy a decir es un desastre tal cosa, porque se fueron, ¿no? Incluso... Incluso... Hay que tener en cuenta que la hotelería, en la propia cámara de hoteles de Punta del Este, registra entre 65 y 70 establecimientos de casi 200 que tiene registrado el ministerio. Y muchas veces las cifras se refieren a lo que da la Liga, porque es la que efectivamente lleva adelante los números correctos. Entonces usted dice que no lo discute, pero que no está ajustado a la realidad. ¿Cómo se hace para ajustar esos números a la realidad? ¿O qué es lo que falta? Cuando yo le estoy entregando un trimestre, es porque efectivamente existen estudios, formas de relevar la información y efectivamente ajustar los números para ver cuáles son. ¿Pero cuáles? ¿En qué criterio se basa justamente para hacer esa depuración? Bueno, perfecto. El Uruguay, desde hace casi cuatro décadas, tiene una metodología que se apoya en el sistema de Naciones Unidas para recoger información. Y en el Uruguay, el Ministerio de Turismo forma parte del sistema estadístico, por lo tanto, con secreto estadístico, a los efectos de recoger información. Eso se apoya en dos pilares. Uno, lo que la Dirección Nacional de Migraciones aporta. Y el segundo, es en función del trabajo, de la forma de relevamiento de la Organización Mundial de Turismo, entre 21 y 23 mil encuestas, luego de hacer un muestreo, que se hacen los puntos de egreso del país, a los efectos, entre otras cosas, de poder registrar cuáles son los uruguayos que, residiendo en el exterior, vienen al Uruguay. Y por el criterio de turismo, que implica que el dinero que se gasta acá se trae de otro lado, por eso el turismo es una exportación de servicios. Entonces, eso hace que depuremos, no como pasa ahora, en primer lugar, que los que salieron a la Argentina, uruguayos, que son unos cuantos, que vuelven, no son turistas que los registro. Por eso los números de migraciones hay que depurarlos. Yo no estoy diciendo que estén mal los números, lo que estoy diciendo, hay que proceder. Y el Ministerio hace eso. Hace, procesa los números de migraciones y luego va tomando las encuestas para referirlos. Por ejemplo, el gasto turístico surge de las encuestas, no de migraciones. Y por eso, el muestreo, incluso en estos días, Ceres le presentó a la Cámara de Turismo con los datos que tenía el Ministerio de Turismo, el mismo estudio que hacíamos antes nosotros y confirmó que efectivamente estaban bien dados los números con anterioridad. Y el Departamento de Estadística del Ministerio tiene cuatro décadas de funcionamiento. Sí, sí, recuerdo claramente que cada temporada se hablaba de la cantidad de divisas que habían sacado. Exactamente. Y eso era auditado, digamos, porque eso se hace, por el propio Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencia Económica, por el propio Instituto Nacional de Estadística y eso es lo que después cuando se junta y la metodología tiene que ver con trimestres, por eso a veces puede haber desfasajes el ir dando mes a mes. No es que no se pueda hacer, pero eso está. Entonces, hay que ver el primer trimestre, incluso el Ministerio de Turismo en determinados momentos. Solo para aclarar, las declaraciones de Monseglio fue en el inicio de la temporada que era el mejor en décadas. Así se planteó, no hizo referencia a la temporada en su totalidad. Si yo tengo la misma cantidad de habitaciones que tenía el año anterior y se ocupan al 100%, en estos días, no es que esta sea mejor en décadas, toma los promedios que había. Si yo tomo las amarras del puerto, que por ejemplo, y en forma correcta creo yo, se bajaron al 50% las tarifas del puerto de Punta del Este, supongo que también las de Piriápolis, y están con demanda, con lista de espera, no es que yo tengo más amarras que las que tenía. Si estaban llenas el año pasado, previo a la pandemia, estaban llenas y ahora están llenas. Yo no puedo decir que esta temporada es mejor que la otra porque las amarras son las penas. Usted decía, tiene las mismas habitaciones o los mismos lugares de ocupación. ¿Los tiene? ¿No fluctuó eso antes y después de la pandemia? Bueno, en principio, lo que tuvimos fue un descenso de habitaciones. Ahí va. Pero, por ejemplo, en Punta del Este, Le Grand Hotel incrementó el número de cuartos. Hay algunas instalaciones de hoteles boutique que se han abierto, pero no cambian los grandes números. De hecho... O sea que no estamos por debajo de lo que era antes de la pandemia que se puede esperar que así sea porque muchos establecimientos cerraron definitivo. A ver, usted juega el truco. Cuando alguien le dice algo, después uno es pie. Entonces, yo lo que digo es, hasta que no pasen 15 días aproximadamente, es muy difícil de poder decir en qué situación estamos. Por ejemplo, tomemos el aeropuerto. El propio gerente del aeropuerto de Punta del Este dijo que estaban por debajo de lo que eran los números. ¿Por qué? Porque lo que vienen las naves comerciales que son de 170, 160, asientos, no es comparable con que vengan más aviones privados que tienen 9 o 15 capacidades. Entonces, puedo tener muchos más aviones privados, pero si tengo menos líneas que cubren, estoy por debajo. Entonces, yo creo que no es un problema de polemizar si sí o si no. Lo que digo es, ojalá esta temporada sea mejor que toda la de las últimas cuatro décadas. Ojalá. Es que no es un tema de polemizar, sino que es un tema de entender cuál es la situación. Porque todos los que estamos por fuera le hacemos estas preguntas para saber. Porque usted que está por dentro puede saber qué es comparable, qué no, cómo se puede manejar, cómo no, y no es con ánimo de polemizar, sino de saber de los simples mortales cuál es la situación y qué se está comparando. yo hoy también soy un simple. No es juego de truco, estamos jugando a las cartas. Yo también hoy soy un simple mortal porque yo los números objetivamente no los tengo. Yo conocía los números en tanto accedí a los números. Hoy los números vamos a verlos. Y entonces ahí podemos conversar qué cosas fue positiva, qué cosas efectivamente no lo son. Lo que yo digo es que hoy está ocurriendo rebellón en forma tradicional respecto a no contar la pandemia. Eso del punto de vista de la ocupación. Pero para poder aprovechar estos minutos y abordar todas las temáticas que teníamos planteadas, usted habló también de falta de políticas para cautivar al turismo argentino que está con una afectación importante a nivel de las diferencias cambiarias que tenemos y con una situación muy compleja a nivel económico, inflación altísima. ¿Qué pasó? ¿Qué vio usted que no se realizó para cautivar a los argentinos? ¿Qué tipo de políticas? Porque hay beneficios en el IVA, cuestiones hoteleras, el alquiler de vehículos, el sistema de telepeaje. ¿Qué faltó? A ver, normalmente, antes del comienzo de una temporada y cuando digo antes, tres, cuatro meses antes, se hacían estudios de mercado para ver cuál era el estado de opinión que tenían los mercados a los que nos íbamos a dirigir. De acuerdo a la información que he conocido, no puedo decir exactamente, se hizo una encuesta luego que fue la feria de Argentina de la FIT, luego de Gramado y luego de la de Asunción. Por lo tanto, la información de cómo está ese mercado la tengo después de que yo fui a promover a ese lugar. Se tiene que hacer antes. Normal. Es que eso es normal. Si usted va a sacar un jabón, hace un estudio de mercado para ver qué jabón va a producir. Pero además, nosotros, las medidas que se están tomando de beneficios a los puristas son las medidas que habían antes de la pandemia. Antes de la pandemia había la devolución con pago electrónico de todo el IVA a los extranjeros, descuento en los agro... Todo ese paquete que había antes es el que se está aplicando, excepto el 5% sobre el Inmesi de las naftas en las estaciones de servicio a 20 kilómetros. ¿Correcto? Entonces, si digo que ocurrió el mayor desastre para la actividad turística, para el mundo desde el punto de vista de la salud, pero para la actividad turística y la pandemia, ¿alguna otra medida tengo que tomar? Estoy hablando de los mercados. Por ejemplo, ¿a usted no les parece que los peajes que ya habían quedado técnicamente prontos antes del 1 de marzo del 2020, la infraestructura técnica, durante estos años no se podría haber pensado una forma por la cual por lo menos se le diera el ida y vuelta a los destinos sin cobro? En general, los peajes en el Uruguay recaudan, hasta donde tengo información, 70 millones de dólares. En el turismo a los extranjeros se recauda alrededor de 2 millones de dólares. Hace tiempo que pasó, quizá ustedes se acuerden, pero nosotros cuando los cortes de los puentes llegamos a devolver 20 litros de gasolina por visitante del exterior y eso fue un gasto de un millón, una inversión de un millón 700 mil dólares. Otro momento económico del país, ¿no? No estaba golpeado por una pandemia que dos años mantuvo prácticamente la frontera cerrada, una temporada entera. Pero lo que está diciendo el gobierno es que ha crecido el Producto Bruto Interno y se ha hecho un ajuste fiscal de 700 millones de dólares que básicamente cayó sobre el salario de ustedes, del mío y de los jubilados. Y lo que estamos diciendo, fíjese, en diciembre del 2021 el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo junto con el SINAE hicieron un estudio respecto a qué impacto estaba teniendo sobre diferentes áreas del país, en particular también del turismo. ¿Saben cuánto es lo que dejó de entrar al Uruguay por turismo entre marzo 2020 y diciembre 2022? ¿Tienen ni idea? No. 2.890 millones de dólares. ¿A qué les hace acordar esa cifra? A la mayor inversión de la historia del Uruguay, una papelera. ¿No les parece que si el país y un sector como el turismo que representa más o menos entre el 7 y el 9% según los años del PBI como impacto económico, que es el 8 al 10% de la mano de obra del país, ¿no les parece que está viviendo una emergencia? Ahora cuando venía, escuchaba en un noticiero de que producto del déficit hídrico se va a activar o se va a prolongar el plan de emergencia, ¿no les parece que el sector turismo, si no recibió el Uruguay y el sector turismo, una cifra de ese volumen, no tendría que estar aplicando algunas medidas? Usted está proponiendo justamente un fondo de emergencia, ¿cómo sería? ¿Qué es lo que pide? Primero, es una idea que le hemos sugerido, no necesariamente en el acierto, pero por lo menos para discutir. El Ministerio de Turismo, de acuerdo a las rendiciones de cuenta 2020 y 2021 que aprobó el Parlamento, dejó de ejecutar créditos por 10 millones de dólares. Ustedes me pueden decir, no hay posibilidad de salir a hacer promoción al exterior. Eso se lo dijimos, correcto. Ahora, la voluntad de poder ejecutar para ayudar al sector turismo, que en este caso significaría promover el turismo interno, correcto, porque todos, ustedes como periodistas han relevado también la información, el turismo interno mitigó el impacto en el no ingreso de los 2.800 millones de dólares. Yo le voy a poner simplemente un comentario para que se entienda. En España, los trenes de media y larga distancia, comprados en determinadas condiciones, asociados a veces a compras turísticas, hotel, parquetes, etc., son gratis. Acá nosotros no podemos, a partir de un fondo, ver con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas de la Empresa, que si hay asientos excedentarios o hay unidades de transporte excedentarias que en determinadas horas puedan salir, no poder cubrir esos costos para que quien compre un hotel o un paquete turístico pueda tener como apoyo la salida gratis en el bus. Fíjense... Esas son las políticas que usted entiende faltaron para promover el turismo. Nosotros, a ver, en mayo del 2020, o sea, que estábamos en el medio de la pandemia, el doctor Tabaré Vázquez le llevó al presidente de la República un escenario de posibles desarrollos de la pandemia. Uno de los capítulos tenía que ver con turismo, porque en aquel momento, además, estaba todo parado. Pero dentro de esas salidas había algunas ideas de estas. Por ejemplo, si nosotros teníamos una necesidad de generar alimentación en aquel momento y teníamos las estructuras especializadas de gastronomía, de hotelería y personal capacitado, ¿por qué no producir alimentación en forma eficiente y distribuirla a través de las ollas? Eso, en aquel momento, se dijo que no y ahora lo estamos haciendo, porque el Ministerio de Defensa colabora, porque el INDA colabora, o sea, que se podía hacer. Es más, en aquel momento de esos presupuestos o lo que el presupuesto le había votado al Ministerio de Turismo, dijimos, veamos la forma de darle préstamos, no solo por los de Andes que se dieron, darle préstamos a las entidades que trabajan las infraestructuras y en la medida que mantenga la planilla de trabajadores y no el seguro de paro cuando comience la apertura, una parte de esos préstamos se pueden considerar devueltos. Entonces, son iniciativas, incluso decíamos, generemos una mesa de cálculo. ¿No se logró eso? ¿Una mesa de diálogo, una consulta por parte del oficialismo a la oposición? Yo le puedo decir, en marzo de este año, previo al referéndum, viendo que algunas cifras y algunos criterios del Ministerio estaba dando eran equivocados, yo consulté al Frente Amplio y pedí autorización para llamar al Ministro. Hablé con el Ministro. Me dijo, estamos a una semana del plebiscito, podemos hablar después del plebiscito, perfecto. ¿Qué pasó? Ya van unos cuantos meses. O sea que no tuvo después más contacto ni la posibilidad de plantear esta... No, pero lo que yo, por eso le digo, lo que le habíamos planteado, lo que el propio Tabaré Vázquez, después en agosto del 2020 volvimos a reiterarlo. Y por lo tanto, lo que estoy diciendo no es que tenga, ni esté bien, ni tenga que ser cierto, lo que decimos es que alguna idea, la fuerza política más grande de este país puede tener con relación a qué hacer con el turismo. Si pudimos pasar de 2 millones de visitantes a 4 millones de visitantes en 15 años y pudimos pasar de 540 millones de ingresos en turismo a 2.000 millones en turismo, bueno, caramba, incluso los cruceros este año, por suerte, en esta temporada vuelven a tener alrededor de 220, 230. En el año 2016, la temporada 2012, 2013, 2013, 2014, vinieron 237 cruceros y bajaron más de 400.000 personas y llegamos a tener hasta 5 cruceros por día y por eso fue que incluso dijimos vamos a mover el Ministerio de Turismo de donde está en el puerto a otra localización para poder tener una terminal de cruceros. Bueno, ese es otro capítulo. ¿Y por qué una terminal de cruceros? Porque nosotros lo que aspiramos y empezamos a trabajar y se estaba concretando es que Montevideo fuera puerto en el cual se pudieran cambiar, subir y bajar pasajeros, lo que se llama normalmente recambio de cabinas. Y eso se logró con Costa Cruceros y se comenzaba a hacer con la empresa MSC. Si eso lo logramos significa que podemos comenzar de mejor forma a aprovechar los cruceros, no solamente que bajan de las nueve de la mañana hasta las cuatro, sino que se puede vender un precrucero o un postcrucero. Hay mucha gente que llega al país, puede estar unos días disfrutar de Uruguay y después subirse el crucero a recorrer a otras costas. Por eso es que para eso era importante poder tener una terminal. El ministerio puede estar en otro lugar y una terminal de crucero tiene que estar en el puerto. Entonces, era un error, era un error el estar pensando que los cruceros podían ir al dique Maguá. ¿Por qué? Porque no hay calado para eso en ese lugar. Hay que tener 14 metros, ustedes saben lo que... Se pensaba trabajar en la intendencia de Montevideo y el visto bueno... Y efectivamente, yo no necesariamente coincido con eso. Ustedes saben lo que es la escollera. Cuando el primer proyecto de López Mena hace una escollera de 150 metros cuesta prácticamente 150 millones de dólares. Los números que manejaron no se ajustan a la realidad. Y por otro lado, los dibujos que yo vi eran para dos cruceros, más los catamaranes de Bukebus. En Montevideo, entre octubre y abril hay más de 50 días donde por lo menos hay tres cruceros y hay días de cuatro cruceros. ¿Y hay algún punto en Montevideo que se adapte a esas características? No. Yo creo que efectivamente el puerto de Montevideo, que tiene 14 metros de profundidad ya prácticamente, es el adecuado porque hay formas de convivir con la actividad comercial. En Génova hay actividad deportiva náutica, hay actividad de crucero, hay actividad comercial y hay un acuario. Incluso ahora existen y ustedes las ven cuando van a ver. ¿Las características de los puertos son similares? Lo que digo es que se puede convivir, no estoy diciendo que sea. Lo que en todo caso, nosotros hoy tenemos operativamente formas de mangas retráctiles que no tienen que estar todo el tiempo operando. Y si tengo un edificio que está ahí, que tiene las características, incluso está el proyecto de la ANP, el actual presidente de la ANP, el doctor Curbelo, votó lo que yo, la modificación que estoy diciendo y que se hiciera el proyecto y el proyecto está, prácticamente está el proyecto ejecutivo para llamar a licitación para construirlo. Incluso, de acuerdo a informaciones que yo tengo, hoy hay algún proyecto que habla, así como hicimos este bypass elevado con el puente en determinada zona, hay alguna propuesta que tiene que ver con hacer a diferentes alturas los egresos de ingreso al puerto entre lo comercial, los pasajeros e incluso, como hay en otros lugares, paseos peatonales en determinadas condiciones. La inversión que estaba planteada a nivel de turismo, que lleva un gasto, igual que la compra que se había realizado, no me acuerdo en qué quedó bien, del otro edificio del Ministerio de Turismo también en Ciudad Vieja, todo eso era una inversión que podía llegar a generar más recaudación al Estado. Sin duda. Para todo ese proyecto que se tenía. Sin duda. Y además ser coherente, el puerto funcionar operativamente con esas características. Y la terminal de alguna manera funcionara en el actual Ministerio de Turismo, que fuera una sede para los cruceros. Esa fue el planteo. Absolutamente comprensible, por ejemplo, si dijera, está la pandemia, vamos a postergar, pero se dijo, vamos a venderlo para poner para el fondo COVID. Ya no existe el fondo COVID. Bueno, en realidad el argumento del gobierno era el gasto que se generó para comprar esa sede, si se evaluaba con el alquiler que se realiza en la actualidad de esa sede del Ministerio de Turismo, era como bastante desequilibrado. A ver, vamos a ver. ¿Ustedes saben hoy cuánto está dejando de percibir el Estado internamente por no pago de alquiler? son casi... ¿7 millones de dólares y 10 millones de dólares? Nosotros pagábamos 10 mil dólares por mes de alquiler a la ANP. Por lo tanto, ese dinero no está accediendo a la ANP. Y por otro lado, esta unidad, esto que se creaba, tuvo un costo que fue público de millón y algo de dólares, más unos 3 millones que costaba reacondicionar. Por lo tanto, eso, efectivamente, iba a generar muchos más beneficios para el país funcionando una terminal de crucero en condiciones que lo que podía estarse discutiendo hoy. Y de hecho, hoy, ni siquiera se han hecho los pliegos para hacer el llamado para el remate. Entonces, desde ese punto de vista, no hay alternativa. Nos quedamos sin minutos que ahora en algunos temas pendientes, pero bueno, seguramente en alguna otra oportunidad podamos abordarlos. Muy amable por acompañarnos en estos primeros días de enero. No, cómo no. Y me gustaría, sí, de todas formas, porque en estos momentos hay un drama importante que tiene que ver con el litoral que tiene que ser abordado. Y ya lleva más de un año y medio y no hay alternativas. Y hoy, todo lo que tiene que ver con termas confronta una situación delicada por ponerle un nombre, pero ojalá la temporada sea la mejor en décadas. Muchas gracias. Nos acompañó esta mañana aquí en los estudios de Río Agente el senador suplente por el Frente Amplio, ex ministro y subsecretario de Turismo también, Benjamín Liberof. y subsecretario de Turismo, y subsecretario de Turismo, y subsecretario de Turismo,